Las hospitalidades de Lourdes de toda España tienen una cita en Cádiz este fin de semana y es que la ciudad acoge el Congreso Nacional, un hecho que ha motivado que la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de Puerto Real, esté en Cádiz desde el lunes en la Iglesia de Santo Domingo. Desde el martes se ha celebrado un trido extraordinario y el sábado a las seis y media de la tarde la imagen partirá en Rosario de Antorchas hacia la Catedral de Cádiz. A partir de las siete y media de la tarde presidirá la misa de clausura del Congreso con la presencia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Y a las ocho y media de la tarde Nuestra Señora de Lourdes procesionará por primera vez por las calles de la ciudad. Lo hará en el Paso del Resucitado de San Fernando, que antes perteneció a la Cofraría de las Penas de Cádiz, y va a un templete que proviene de Sevilla. La Asociación de Devotos de la Virgen de Lourdes de Puerto Real ha elegido como recorrido tras su salida de la Catedral la calle Cobos, Manzanares, San Francisco, Plaza de San Agustín, Cardenal Zapata y Montañés, donde habrá un acto con las hermanas concepcionistas del Convento de Clausura. La procesión continuará por la Plaza del Palillero y Ancha y San Antonio, donde llegará sobre las once de la noche y se ubicará frente a la Gruta de la Virgen de Lourdes de la Iglesia, que este año cumple cien años. La Virgen estará acompañada musicalmente por la banda de música de Pedro Álvarez Hidalgo, también de Puerto Real.